La comunidad del barrio Primero de Mayo en el sector conocido como Grupo F asegura que en este lugar personas inescrupulosas arrojan basuras que producen olores insoportables y afectan a los habitantes que viven en sus alrededores. En que nos estamos viendo tan afectados los vecinos de acá, puesto que viene gente de afuera a tirar porquerías, no sabemos qué clase de hueso es eso, pero la verdad que es inhumano de que tengamos que aguantarnos. Es olor a feo, a picho, a podrición, acá hay niños, hay familias, entonces estamos cansados de que todo el tiempo vengan a tirar ese basurero aquí en la polideportiva del Primero de Mayo, Grupo F. Piden el sentido de pertenencia de los que arrojan basuras en este lugar para que eviten hacerlo y cuiden el sector. Estamos sinceramente aburridos y cansados de ver que la gente no tiene sentido de pertenencia para que cojan esto de basurero, sacan los perros, sacan lo que sea, no recogen el popó, la gente se enoja porque uno les dice, por favor, mira, aquí hay familia. Sinceramente estamos aburridos, todo el mundo mochan los árboles, hacen acejo en su casa y todo para acá, para la esquina, entonces estamos cansados y de verdad les pedimos una colaboración. Quienes hacen la denuncia esperan que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y que las autoridades competentes den solución a esta problemática.